Y esta tarde representantes de varias organizaciones civiles pidieron estar en la mesa de diálogo. Exigen incluir la agenda anticorrupción. Belsis Binda nos informa desde nuestra sala de redacción. Adelante, Belsis. Gracias, Made. Parece que esto ha sido una tendencia y es que últimamente varias organizaciones han decidido estar presentes en esta mesa de diálogo. En esta ocasión hablamos de nueve organizaciones civiles quienes han solicitado también participar de este debate o esta discusión que se mantiene sobre varios temas de interés nacional. Entre ellos se habla en cuanto al tema de planilla estatal, consultorías, gastos discrecionales, subsidios, publicidad estatal, que son algunas de las acciones inmediatas que proponen estas organizaciones civiles. Deben estar estos temas incluidos en esta agenda o en este diálogo que permanece en la provincia de Cocle, según comentan los representantes de estas organizaciones. Son temas que no han sido incluidos y que son prioridad, toda vez que tienen que ver con temas anticorrupción. Vamos a escuchar brevemente parte de los planteamientos que daba una de las licenciadas representantes de estas organizaciones. Consultorías. Eliminar las consultorías que no están alineadas con proyectos de desarrollo y hacer de acceso público la información sobre tales consultorías ya pagadas, así como los beneficiarios finales de cada una de ellas. Los discrecionales. Eliminar el uso discrecional de fondos públicos para esquema de política clientelista, privilegios, prebendas y gastos injustificados de funcionarios, que son un agravio a la institucionalidad democrática. Subsidios. Reestructurar los programas de subsidio de bajos criterios estratégicos y procesos de rendimiento de cuentas. Fortalecer la autonomía e independencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, y la Defensoría del Pueblo, de tal manera que sean realmente instancias de control y garantizar un presupuesto que no limite su funcionamiento. Estas son nuestras listas de acciones inmediatas que nos gustaría proponer al ser parte de la mesa, que es lo que estamos principalmente solicitando para la parte de temática de transparencia y anticorrupción. Y de igual manera estamos trabajando en un plan de acciones a corto plazo, mediano plazo, cuestión de que podamos llegar a tener un Panamá transparente y sin corrupción. Bien, así es, Movimiento Pro Transparencia, que están contra la corrupción, han solicitado que estos temas sean incluidos dentro de esta mesa de diálogo y sobre todo cuestionan aún más el proceder en cuanto a la Contraloría General de la República, argumentan ellos que han sido ya tres años de inoperancia, donde no han visto el funcionamiento, en este caso, de la Contraloría, con relación a muchos temas importantes, sobre todo acusan, pues en este caso, a la Contraloría sobre el uso clientelar de los recursos públicos. Igualmente se refieren a la ANTAI y los derechos o la Defensoría del Pueblo en cuanto a fortalecer también su autonomía. Son parte de los planteamientos y algunas de las acciones inmediatas a corto plazo y a largo plazo que han propuesto estas organizaciones civiles que quieren pertenecer a esta mesa del diálogo cuando sienten que estos temas que tienen que ver con corrupción pues no están incluidos en esta negociación que se mantiene con autoridades de gobierno. Es la información, lo que ha acontecido más temprano en Ciudad Capital. Gracias por todos los detalles, Belsis.